oficialmente oficialmente estamos en lima es nuestra primera noche el clima está raro todavía no lo entiendo me siento muy cansada el viaje fue tremendo que puedo decirles el avión la verdad que fue el más económico que viajé en mi vida el colchoncito era así refinito prácticamente pareció una silla de madera pero la verdad que estuvo bien estuvo bien vamos a ver vamos a contratar un uber vamos a pedir un lugar para ir hasta el hostel que se llama white tiene muy buena referencia estaba muy buen precio así que vamos a ver qué andar les muestro nuestra habitación están los lockers para guardar las cosas de valor y la cama de arriba y la cama de abajo son las nuestras aquí vamos a dormir esta va a ser nuestra casita por dos días compartimos con otras seis personas estos son los dos tipos de conexiones que hay acá en perú las dos bolitas y las dos patitas rectas no sé cómo se llama pero ustedes entienden buen día desde lima perú ya amanecimos dormimos espectacular nuestros compañeros de habitación espectacular la atención en el hostel huaikiki genial la verdad que nos recibieron con un shot en la mañana nos bañamos con agua muy calentita la gente genial 10 puntos la verdad que 10 puntos estamos hospedados en miraflores vimos que los hosteles tan buenos en estas zonas y ahora salimos a recorrer el parque del amor si no me equivoco que está por acá cerquita queremos salir a caminar ya nada a estirar las patas fuimos un rato pensando cómo cruzar la calle digo cómo se cruzan no hay senda petonal por en ninguna parte pero era por abajo bajando las escaleras vamos para el otro lado estoy a tres cuadras del mar pacífico las olas y que pega y es por eso que hay tanto surfista y bueno nosotros son turistas que vienen a vivir la experiencia porque por allá abajito ya vamos a tratar de ir estamos los que venden los dos y llegamos al hermoso y famoso parque del amor con esa escultura del beso escultura hacia los amantes yo estoy esperando que alguien me dé un beso en este lugar quiero decir qué bello que existe este lugar qué bello que es toda esta costanera yo le digo costanera pero en realidad es como un malecón con vista al mar pacífico y con unos parques besísimos entre el parque del amor acá tenemos el faro y vamos a ir ahora al parque chino todo todo el recorrido es bello es como que te querés sacar mil fotos y realmente estoy muy emocionada estoy muy feliz porque tenía muchas expectativas de este lugar pero estar aquí es mucho pero mucho más lindo venimos a un súper porque hace mucho calor la humedad es tremenda yo no doy más no tengo más agua así que viene a comprar algo para tomar y le pasó chupmear a ver qué está todo acomodado en cajitas así todo lo que es el sector de galletitas y bueno después tenemos acá un poco de fiembres y un poco de bebidas yogures en botellas así y la bebida como de acá la más top la inca cola esto estoy confundida no sé si es papasquita pero dice maíz frita no pueda tortilla de maíz picante y tortillas de maíz natural llevamos uno para probar cuestan 1 con 90 soles sería menos de un dólar como 800 pesos será más o menos no por si quieren arroz hay bolsas de 25 kilos y también te puedes llevar así y azúcar también como para que te pongas lo que quieran ahí dice rubia pero me llama la atención que es de otro color pero también una banda vamos a comer acá encontramos un buen precio para la zona de lo que es porque esta zona es todo re caro pero acá encontramos esta promo y vamos a probar también lo que es la chicha probamos la chicha morada está buena está buena y aquí nuestro primer menú de perú si empiezan a escuchar muchos bocinazos acostúmbrense así como yo me estoy acostumbrando porque tocan bocina todo el tiempo creo que en las esquinas cuando los taxis no entiendo todavía ya cuando los termine tenemos murga tenemos murga pegadito a mirasoles nos vinimos al distrito barranco que se caracteriza mucho por lo cultural por lo bohemio por lo histórico que es este lugar además de muy muy lindo vamos a salir a caminar por todas partes nos vinimos en el colectivo y quería rescatar preguntamos este cole si nos subimos dijimos bueno vemos si nos lleva bastante bien nos cobró dos soles por persona ya estamos en la plaza principal y quiero rescatar lo educado que son los peruanos para ceder el acento cada asiento cada vez que viene una señora y se sube al colectivo se levantan de todo que ceden el asiento la verdad que es algo muy bueno para rescatar le gritan a pablo gringo soy argentino no gringo me pedí un postrecito tres leche que se lo había probado en colombia y me encantó y ahora que lo estaban vendiendo me compré te pregunté pablo querés mejor no y ahora me dice yo te saco el tuyo yo no te voy a comprar mira, no lamenta si hubiera comprado el tuyo viajar con un hombre es que todo el tiempo te está diciendo no mira ese auto no mira esa camioneta no mira ese no y yo ah si, re lindo hoy en total caminamos cerca de o más de 10 kilómetros y todavía nos quedan 3 kilómetros y todavía nos quedan 3 kilómetros de vuelta que lo vamos a hacer caminando porque podemos ya no tomamos alcohol así que dijimos como el camino está hermoso los voy a dejar con este bello atardecer mi conclusión de este día tanto en el paseo por miraflores y barranco es que me hubiera gustado quedarme más acá en un barranco porque creo que hay como más opciones para hacer no solamente para visitar y más opciones para comer y es así igualmente estos dos lugares tanto mirasoles como barranco son bastante caros al lado de otros lugares y por lo que estuvimos hablando con los locales y los precios como que están muy de arriba así que vengan con presupuesto para esta zona por lo menos para dos días, tres días y después ya los precios empiezan a descender buen día desde este segundo el día en Lima vamos con mucha experiencia vamos a tomar el colectivo ella vino, después les sigo contando ahora sí, buen día a este segundo día en Lima salimos a pasear al centro histórico nos tomamos el bus C acá hay unas estaciones que están muy buenas que serían las estaciones para los colectivos metropolitanos que se mueven de una zona, son como por ejemplo de la zona norte a la zona sur no sé si específicamente zona norte y sur pero como muy lejanas de un lugar a otro de manera muy rápida porque tienen su propia vía así que creo que incluso es más rápido que moverse en taxi nos costó 3 soles con 20 centavos me lo pagó una señora muy amable, muy viola y obviamente le di la plata a ella porque es con tarjeta así que le pueden pedir a alguien que se los pague y además la señora nos guió, nos explicó todo muy lindo, vamos a salir a descubrir en este centro histórico sean muy bienvenidos a la Plaza Mayor de Lima este sería como el punto central, el punto histórico todo donde tenemos que visitar rodeando esta plaza espectacular y hermosa tenemos por un lado el Palacio del Gobierno del Perú con esa bandera espectacular y bellísima del otro lado tenemos el Palacio Arzobespal también tenemos la Catedral Basílica Metropolitana del Perú por allá atrás tenemos lo que es el Palacio Municipal de Lima y por el otro lado tenemos un club como que rodeando la plaza tenemos todos los edificios históricos y más importante y en este momento está un poquitito cerrada la plaza está todo así vallada porque hubo un evento ayer pero yo creo que lo están sacando y creo que en un par de horitas ya podemos circular por el medio mucho pero mucho protector solar y Pablo me está poniendo acá en el medio de la cabeza en este espacio porque el otro día me quemé no saben, me salía hasta cascarita de acá porque claro, me olvidaba esta parte así que ahora, gracias paramos un ratito a comer en el calor que hace tenemos un menú por 10 soles pero no incluye la bebida la bebida nos costó 15 soles porque pedimos un jugo natural de maracuyá huancaína no sé muy bien qué es lo que es y acá una especie de chicharrón con chicharrón pota chicharrón pota chicharrón pota vamos a probar a ver qué tal estas comidas diferentes me llama la atención y aquí el plato principal miren qué bonito cómo viene el arroz el de Pablo un seco y el mío un lomo salteado nos cagaron con el precio nos dijeron 10 soles por comida por el plato completo y cuando fuimos a pagar nos dijeron no, esto vale 5 esto vale 10 hay que pagar otros 5 más y terminamos pagando mucho más caro de lo que comimos en otro lugar y mejor así que pregunten bien bien todo por las dudas antes porque después te terminan cobrando el doble visité el Museo Convento San Francisco y Catacumbas muy conocido más que nada por las catacumbas porque aquí abajo de esta gran iglesia de este gran convento precioso que de por sí es espectacular tanto desde afuera como desde adentro aquí abajo antes enterraban a los cuerpos ni siquiera enterraban directamente los apilaban uno arriba de otro se puede hacer una visita guiada cuesta 20 soles por persona los chiquitos un poco menos no me acuerdo cuánto en este momento pero es una linda visita más o menos dura una hora y media con guía que te va diciendo y te va explicando todo más o menos y medio rapidito y después descendemos hacia el piso de abajo donde empiezas a ver los huesos real real de las personas que fueron enterradas apiladas debajo de este convento hace muchos muchos años no se puede grabar no se puede sacar fotografías pero me echó unos piratitas por ahí TopIDE marina 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 el día de hoy fue extremadamente caluroso y es por eso que nos volvimos para el hostel nos cambiamos y nos vinimos directamente para la playa a disfrutar de este hermoso atardecer a meternos en el agua pensé que iba a ser mucho más fría el agua pero la verdad que está hermosísima Nuestro amigo alemán va a probar el mate por primera vez está caliente todavía hay mucha lima por recorrer pero yo me despido en este vídeo nos vemos en el próximo vídeo no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita para que les avise cuando llega un nuevo vídeo y déjense me gusta voy a estar leyendo sus comentarios espero que les haya gustado este gran vídeo vamos que seguimos un beso